Música Atención damas y caballeros, la siguiente pelea está pactada seis asaltos los jueces son Ruiz Ruiz José José Anzilva y Gerardo Jerry Martínez el árbitro para este combate lo es Luis Pavón presentamos en la esquina roja con cruza, rosada y negra y un peso de 133 libras sus récordes de dos victorias tres derrotas, un empate y una ganada por knockout el viene de San Isidro Canóvanas, Puerto Rico Ángel México Rosado y su contraño en la esquina azul con cruza blanca con letras negras y un peso de 136 libras en ocho peleas tiene siete victorias una derrota y de las siete ha ganado tres por knockout él es de mantilla Isabel a Puerto Rico Luis Bebo Martínez bueno muchachos ya yo leí en la intuición en la esquina vamos a hacer una pelea limpia y que gane mejor suerte y aquí tenemos el Taylor DJ este tremendo combate entre Luis Martínez y Ángel Rosado 27 años de edad para Martínez Rosado con 28 años 5 10 con 9 pulgadas para ambos púgiles 135 libras para ambos púgiles alcance 69 pulgadas para Luis Martínez y 70 pulgadas para Ángel Rosario y ahora todo listo de la mano del mundial Luis Pavo dímelo y William dio garantía de calidad en este combate vamos a ver si, si mano si para que este muchacho Bebo Martínez es bien habilidoso será el primer knockout de la noche no sé mano no sé pero ambos peleadores son tremendos peleadores son muy buenos especialmente Bebo Martínez que tiene unas habilidades terribles la escuela de allá de Sam de Capo de Moncho y el mexicano obviamente juicioso con él porque sabe que es un peleador bien habilidoso no puede ir como quizás en la pelea anterior que estaba buscando la pelea un poquito más y bien pareja y bien pareja la pelea William contra alcance y estatura solamente en alcance son una o dos pulgadas y estaturas están iguales y físicamente se ven bien preparados a mostraron se sigue buscando el México rosado pero la mejor parte la está teniendo Bebo está mandando el plomazo eso es lo que distingue al mexicano rosado los plomazos que manda por ahí va Bebo Bebo nunca lo había visto así como que pagándose para pelear cuando uno sea chiquito ante un tipo que es más chiquito que él no veo que sea la necesidad vamos a ver si este es el knockout de la noche como uno dice bueno al menos en actitud ellos quieren que sean porque ninguno vino a boxear ni a puntear ni a llavear estos se están dando desde que tocó la campana ahí resto de derecha de parte del mexicano rosado hacia la quijada de Bebo Martínez buen volado de parte de Bebo del mexicano rosado Bebo sigue buscando la pelea con Rosado no creo que sea la pelea de Bebo pero la está buscando ahí cogió dos derechas dos buenas derechas y vemos entonces faltando 35 segundos un poquito menos de 35 segundos vemos como estos muchachos tres minutos del primer asalto y no se ha detenido ninguno ambos tirando recto gancho arriba abajo aquí no hay jab aquí yo creo que no han tirado un solo jab esa pelea que está haciendo Bebo o sea no estoy de acuerdo con esa pelea o sea esa es la pelea de Rosado y lo que está cogiendo es son golpes secos de parte de Rosado no veo la necesidad de él tiene que estar haciendo eso pero él sabrá o sea realmente para mí le robaron el asalto para mí universal promotion y mvp presenta boletos a la venta boletos a la venta en tiquetera.com si posiblemente vamos a ver la repetición yo creo que fue un asalto bien cerrado pero creo que que se puede inclinar a a la persona de Ángel México Rosado en la esquina de de Bebo Víctor Cotto Ibn González y el gran José Boné Víctor Víctor Cotto dándole las instrucciones con carácter de autoridad y Capu Gonzalo también diciéndole las instrucciones con 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 autoridad y parece que Capu lo está regañando parece que no le gustó no le gustó parece que a Capu no le gustó le dijo no estás haciendo la pelea que quiero y continuamos aquí la repetición vemos como ellos ahí vemos ahí pararon vamos a seguir la pelea porque me pararon la repetición pero vamos encima ya empezó el segundo asalto es cuestión de de ver ahora que tan Luis Bebo Martínez versus Ángel México Rosado desde aquí Off Boxing Civil Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y estos muchachos no saben lo que es la técnica entonces vamos a darnos vamos a guajear vidrio con el pecho se llama esto eso va así pero son los combates que le gusta a la gente es la acción que le gusta al público que solo te la trae Universal Promotion ¿cómo lo has visto hasta ahora? siento que no está por más fuerte que esté Bebo no creo que sea lo adecuado se está parando a pelear con un peleador siendo él un gran boceador y puede perder la pelea así puede perderla y se están dando de todo que no tiene que pararse con él no tiene que pararse con él pero se están dando de todo cosas que pasan pasan que cosas por ahí viene el mexicano rosado cambiando con él se está atreviendo Bebo Martínez a soltar las manos con él ahí lo lleva a la esquina ahí tira una buena derecha Bebo Martínez viene Clint tirándole el cuerpo Bebo Martínez es bravo el mexicano el México México rosado es bravo le gusta la candela tiene que mantener su distancia Bebo ahora te escuchó y le está yendo mejor claro su inteligencia le va bien con ese ya para abajo claro pero lo veo ya cansado para eso lo veo cansado para eso ese estilo necesita mucha energía y mucha resistencia muscular misma resistencia que gastó intercambiando golpe con él bueno por el parte de México rosado cortito tirándole el cuerpo se ríe rosado se pone a los zurdos rosado se cambia a los derechos buen resto de derecha pero también Bebo no se deja y te cambia con él y se lo da seco en la cara seco buena resta se la dio en dos ocasiones doctor si no vemos como como a pesar de que Bebo Martín está llevando una pelea más agresiva y menos técnica pero está llevando buena resta le ha ido bien pero obviamente si va más a la distancia más allá más a la técnica le iría mucho más todavía no vemos los muchachos vinieron bien preparados no vemos a ninguno cansado como tal sigue en un ritmo de pelea que como tú dices William hay que tener una gran condición porque estos tipos no han parado claro claro buen gancho de parte de de México Rosado buena mano este asalto yo hay que darse a la Bebo hay que darse a la Bebo está un a uno sí un a uno como el primer asalto para México y el segundo asalto primer asalto para México está un a uno en la tarjeta de nosotros uno a uno sí definitivamente sí y seguimos aquí en Upbox 6 Series vamos al tercer asalto de este tremendo combate la repetición cuando México cruza con gran recto pero recibe también lo suyo estos muchachos o sea es el Tommy Dame es el Tommy Dame se han ido toda la noche sí esta asalto hay que darse a la Bebo parece que las instrucciones de Capu fueron fueron con autoridad y el capitalizó correctamente ahí empezó con un doble jab siempre que tira el jab le va bien oh oh se están dando estos tipos son plomazos se han parado ahí dos jab y se acabaron los jab sí aquí pero es que Rosado está obligando a hacer su pelea está obligando a Bebo a hacer la pelea de Rosado en esta pelea mandaron los golpes por correo y los paquetes de los jab se perdieron porque no hay buen jab en cruce de parte de de Rosado hay algo que noté en este rosado tiene más distancia que el mismo Bebo tiene más distancia la altura está a favor de Bebo pero esos cruzos de esos tipos son peligrosos ay favor le llama la atención los manda a separar buen resto de parte de 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 parte de y que no tiran golpes para marcar no tiran golpes para marcar William estos son golpes de poder todo el tiempo en gancho toda la pelea una guerra izquierda derecha a todo con deseos de lastimarse ahí los mandan a separar de nuevo estamos al minuto restando un minuto del tercer asalto de seis de seis entre Luis Bebo Martínez y Angel México Rosado vemos como ahí utiliza un poco más el jab Bebo está utilizando un poco más el jab cuando usa el jab le va bien cuando se pone más técnico le va bien México Rosado buscando pelea cancho que pasa Bebo Martínez sigue insistiendo Rosado se lo cambia por gancho y detrás del cancho le mete la resta ahora empezó a establecer su boceo que ahí es que se pone incómodo Bebo Martínez sigue Rosado cortando el ring buen resto de parte de Bebo sigue trabajando en corto el México Rosado ahí comienzan los abrazos faltando 10 segundos de este tercer asalto en este combate las 136 libras entre Luis Martínez Ángel México Rosado se acaba este asalto preparándonos para el cuarto van los muchachos para su esquina a recibir las instrucciones de rigor dímelo Willy este asalto Bebo hizo los ajustes está haciendo los ajustes Bebo está haciendo los ajustes este asalto también se lo debo dar a Bebo si boxeó más por momentos pero pero ese quinto y sexto asalto me es curioso ese quinto y sexto asalto pero hasta ahora la veo dos a una Bebo y mientras mantenga el llame y mantenga su buen boxeo no debe tener problema el problema es cuando se sienta a guerrero ahí es que entonces tiene problemas vemos la esquina de Ángel México Rosado se levanta Luis Bebo Martínez listo en el centro del río Luis Pabón el mundialmente conocido árbitro y comienza el cuarto asalto de esta pelea 136 libras asalto oye y vuelve y le dan con todo ahora se paran al Tom y Dame bueno y oye y oye yo reconozco o sea yo entiendo que no es la pelea que tiene que hacer Bebo pero tengo que reconocer que a pesar de que no es la pelea que tiene que hacer Bebo no le va mal no le va mal está sacando las manos en corto o sea no es lo que no es lo que le conviene pero él también está sacando bravura dentro del clinch entiendo ahora hasta ahora estos tipos se prepararon para este combate porque llevan cuatro asaltos a un ritmo que no lo coge todo el mundo no no y que han recibido castigo a ambas partes hay que reconocerle que ellos se prepararon para enfrentarse ellos parece que se olían lo que venía siguen intercambiando buen hopper de parte de Bebo sigue tirando Bebo y tirándole el cuerpo a la vez muy inteligente de parte de Bebo y México como que pegó el freno de momento si buen resto de parte de Bebo llevando la peor parte en este asalto este México Rosado no lo deja trabajar y la gente me dirá ya porque está abrazando mucho pero es cuestión de que te doy y que tú no me des claro claro sigue trabajando México Rosado trabajando en corto intercambiando golpe los dos sigue tocando Bebo pasando golpe y a la misma vez tirándolos de él trabaja en el clinch con golpe al cuerpo buen resto de derecha de parte de México Rosado pero sigue recibiendo la resta de Bebo y si México pensaba que Bebo solamente iba a boxear se llevó una sorpresa buen volado de izquierda campeándolo con la mano de frente Bebo buena derecha en el resto de México claro y Bebo demostrando que tiene la capacidad de boxear y pelear y de hacer ajustes si hay que cambumbear cambumbeamos y si hay que boxear boxeamos excelente trabajo también de Marta de Capu en la esquina quien en ese primer asalto cambió la mentalidad la mentalidad de Bebo están tirando cruce fuerte si Bebo tiene que tener cuidado con esos over muy recto de parte de Bebo y el segundo suena la campana suena la campana ¿cómo viste este asalto William? Bebo, Bebo, Bebo Bebo ahora no solamente boxeando sino que también peleando lo dominó totalmente y ya básicamente es un 3 a 1 para que fuese si acaso un empate México tendría que ganar el 5 y el 6 sin duda si no por decisión o no que a la Bebo eso es así como es la repetición que están enredando los dos o sea buen resto de parte de México Rosado hay el cancho buen resto México Rosado está ready para la pelea se ve llaveando lo veo Martín tratando de buscarle el cancho de izquierda pero Rosado lo pasa lo repite y lo da ahora buen gancho al cuerpo aunque recibió un gancho de izquierda de derecha perdón de Bebo Martínez pero colocó un buen golpe al cuerpo y en ese clín está trabajando el cuerpo ahí detiene el combate Pavón estaban ahí medio medio desorganizados están cambiando de golpe aquí alguien se tiene que caer y no se detienen siguen peleando siguen soltando mano en corto no se detienen doctor créeme que no Bebo Martínez tirándole el cuerpo México Rosado también tirándole sigue trabajando soltando el gancho de derecha gancho el cuerpo también el upper corto de parte de Bebo buen resto de parte de México Rosado pero contragolpea Bebo Martínez y se lleva la mejor parte en esas combinaciones de cruces tremenda mano le tiró ahí a la cara de los mejores golpes de la noche de los más claros cruces cruces hay cruces señoras y señores y esos cruces no le conviene a ninguno pero la cabeza de Rosado otra derecha está tirando derecha violenta Bebo es que felicitar a Bebo Bebo está haciendo la pelea de Rosado y le está robando el show todo el mundo pensó que Bebo venía a llavear y a boxear y a moverse y se ha parado al Tommy dame sólido con México siguen peleando en el clinch en la esquina le dicen abajo y arriba arriba buen 1-2 buena resta llevándose a la mejor parte Bebo Martínez en este asalto buen resto cancho de izquierda es lo que te digo mira esas son las habilidades de las que te hablo mira que bonito pelea exacto ahí es que se pone incómodo él te doy y me voy buen gancho de parte de Bebo asalto para Bebo así es así que el de ya básicamente México no tiene manera de ganar por decisión pero sabes que verdad que es bien peligroso Bebo en este asalto México rosado es bien peligroso en este asalto y Bebo la tiene en el saco por decisión vamos a ver si ahora sale a buscar el knockout porque México no tiene alternativa México tiene que salir a buscar el knockout Bebo podría boxear bonito y asegurar la pelea o salir al Tommy dame con México y llevársela por knockout ahí vemos la repetición William como ahí esa derecha contra las cuerdas como Bebo empieza a capitalizar con combinaciones de golpes certeros que es mucho que es mucho madurado ese Bebo Martínez por cierto firmado por Universal Promotion así mismo ahora es que mira como lo mira México rosado si México no tiene mañana México es tirar los bombazos que le queden parece que Bebo no va a boxear parece que Bebo dice yo estoy ganando pero a ver si lo pongo ya pero para México no hay alternativa es arriesgarlo todo para tratar de lastimar a Bebo y llevarse esa pelea por knockout porque de otra manera no tiene forma de ganar sigue estudiándose para buscar esa mano ahora se está desplazando Bebo ahora está usando sus habilidades restos de derecha de parte de Bebo y le metió un torniquete así es buscando la pelea el resto de derecha de parte de México rosado pero continúa Bebo llevando la mejor parte siendo más certero y si se pone en ese plan el que está ahora se pone bien incómoda la cosa en ocasiones pelea en ocasiones boxea o sea tiene más tiene más herramientas nadie ha dado un knockout esta noche no nadie todavía no ha llegado ahora se para a pelear pero es inteligente él pelea y abraza rápido ahora va el México rosado tirando por todos lados uy lo que está tirando no es de amigo pero está respondiendo Bebo Martínez México tiene que tirarlo todo o morir en la raya wow están intercambiando pero se está llevando la mejor parte de Bebo Martínez si sigue siendo más certero oh uno dos seco seco se lo dio Bebo sí restando 30 segundos tremenda guerra tremendo cruce aquí tiene que haber un solo ganador pero el mérito se lo tienen que llevar los dos eso es así hay que darle mérito a los dos al ganador y al perdedor lo han tirado todo faltando 10 segundos básicamente para este para que concluya este combate esta pelea entre Luis Bebo Martínez y el México rosado ha sido tremendo combate el que entendemos que sin lugar a dudas Luis Bebo Martínez gana por decisión unánime pero todo el mérito también a México que tiró una guerra ninguno se quitó todos los dos vinieron a ganar capo pesa capo no capo no te lesiona la espalda y eso no puede pelear buen trabajo buen trabajo a ambos si buena preparación lució súper bien peleó cuando tuvo que pelear guapió boxeó se movió llaveó tiró golpes de poder oye mérito también Ángel México rosado porque no se la hizo fácil Bebo ganó la pelea pero no se la hizo fácil ahí vemos el resumen Willy vemos el resumen este gran combate una guerra de principio a fin primer asalto Bebo parándose a pelear fresquecito con México rosado seguían intercambiando veo en ocasiones llevando la mejor parte en otra ocasión en México rosado pero ya para hacerse los asaltos hubo una gran diferencia a partir del cuarto quinto asalto como pueden ver Bebo Martínez haciendo lo propio o sea los golpes de Bebo hacían que la cabeza de de México rosado se estremeciera en el sexto asalto ya Bebo Martínez sabía que tenía la pelea en sus manos y y hizo lo lo que tenía que hacer cogerlo con calma y dar y que no me den aunque hay que reconocer que México rosado cortó el ring ni buscó la manera de que las manos llegaran de alguna manera pero si es por decisión no hay manera esto es nosotros vimos México el primer asalto 2 3 4 5 y sexto asalto para Luis Bebo Martínez un 5 a 1 pero como nosotros no somos los jueces oficiales tenemos que esperar a la decisión final a ver si para mí es un unánime 5 a 1 a favor de Bebo pero en breve segundo veremos la decisión oficial de manos de nuestro anunciante Quique Livo Atención damas y caballeros aquí el resultado de esta pelea los tres jueces Luis Ruiz José Silva y Gerardo Martínez la vieron 60 a 54 para el ganador por decisión unánime de mantilla Isabel a Puerto Rico Ruiz Ruiz Bebo felicidad el ganador pero nuestro respeto para México también que hizo tremendo combate y nosotros seguimos aquí y usted en su hogar no se vaya porque regresamos luego de la pausa no se vaya